No, igual las semanas se trabaja de la misma forma, yo creo que el partido pasado hicimos las cosas bien, lamentablemente con un hombre menos siempre es difícil jugar, entonces se nos complicó el partido, pero yo creo que en general el equipo está teniendo posesión de balón, está teniendo llegadas y lo que pide el profe Tuca lo estamos plasmando en la cancha, entonces yo creo que no tenemos que prender las alarmas, el equipo está haciendo las cosas bien, a lo mejor no tenemos los puntos que queremos, pero seguimos ahí en cuarto, quinto lugar y lo importante para nosotros es sumar en este partido de visita para sumar tres puntos más que nos permitan estar en los primeros tres, cuatro lugares, que es el objetivo que tenemos, calificar a la liguilla en los primeros tres, cuatro lugares y luego buscar el bien campeonato. Yo creo que el equipo ha hecho las cosas muy bien, desde la jornada uno el equipo siempre mostró el querer ganar, el querer hacer las cosas de la mejor manera, yo creo que el campeonato ya quedó en el pasado, nosotros estamos buscando escribir una nueva historia y todos tenemos en mente buscar el bicampeonato, entonces yo creo que lo que hemos hecho en los partidos a lo mejor nos han faltado puntos, pero bueno, las cosas son así, tenemos que seguir trabajando, tenemos diez puntos, estamos en zona liguilla y es lo importante, que el equipo se mantenga en esos primeros lugares y bueno, y encontrar la liguilla para buscar el bicampeonato. Sí, físicamente lo hemos platicado, el equipo tiene que ser profesional dentro y fuera de la cancha, se vienen partidos importantes contra América, Monterrey, los cuartos de final de Conca Champions, entonces tenemos que estar todos al 100 para rendir al máximo, nosotros estamos buscando ser campeones en Liga y en Conca Champions, entonces tenemos todos que remar para el mismo lado, tenemos que tomar los dos torneos con mucha seriedad y empezando por Querétaro el viernes y luego cambiar el chip y mentalizarnos en Real Sun Lake, entonces tratar de hacer las cosas de la mejor manera, yo creo que tenemos el plantel, tenemos los jugadores para buscar los dos torneos y bueno, mentalmente yo creo que todos queremos lograr esos dos campeonatos que nos permitan ir al Mundial de Clubs y buscar el bicampeonato. Bueno, siempre es triste saber que una selección no puede ir a una competencia tan importante como son los olímpicos, pero bueno, yo creo que todo es parte del fútbol, a veces hay éxito, a veces hay fracaso y en esta ocasión les tocó fracasar en su camino a los olímpicos.